Pues las sensaciones... me voy con la tranquilidad de haberlo dado todo. Creo que las dos actuaciones en diferentes conceptos, con diferentes cosas que han administrado los animales, he estado con la actitud necesaria para afrontar esa semifinal. Y por lo demás, pues nada, el toro primero ha sido un toro exigente, que necesitaba mucha entrega delante, intentaba ponérsela en todas las medidas que podía. Y bueno, me he tirado también a matarlo con todo. Gracias a Dios ha caído entera la estocada, pero después se ha morfillado. Y el otro toro ha sido un toro con clase de partido de resina, ha tenido cosas positivas. Había que administrarlo y también ponerle mucha intensidad. Y ha sido una faena que lo he disfrutado mucho. Creo que ha sido una faena que la he disfrutado, la he sentido. Y después la estocada también la he disfrutado muchísimo. Sí, bueno, la estocada ha sido muy buena. El toro se ha caído dos veces. Pero bueno, el puntillero, en este caso Julio López, yo no tengo nada que decirle. Porque es un profesional como la Copa de un Pino. Es un torero al canmiro y por eso va en mi fila hoy. Y todos tenemos que mejorar y cosas que hacer. Esto es así. A veces se falla, pero lo que siempre hay que tener es la torería y él la tiene. Así que yo por mi parte hacia adelante y él también, por supuesto. Gracias. 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 Gracias.